El voto del Grupo Confederal respecto a esta PNL del Partido Popular dependerá, como decía nuestro compañero de Esquerra Republicana, si se dota de algún contenido. Se habla de campaña divulgativa y realmente la PNL en sí misma es una campaña publicitaria, pero poco más, la verdad es que poco más. Cuando hablamos de acogimiento familiar siempre me gusta hablar y nos gusta desde el Grupo enfocar la cosa desde el punto de vista de la prevención. Esto debería empezar antes de que se produzca este abandono de un menor o esta falta de tutera de un menor. Creo que los recortes constantes que hemos tenido en dependencia, en educación, en sanidad, la falta de recursos para la familia, el que nos hayan tumbado una ley de prestación por hijo a cargo. Creo que todo esto tiene muchísimo que ver con este asunto. Obviamente, los derechos a la infancia y el interés superior del niño dicen que los niños y las niñas deben vivir en entornos seguros, libres de violencia y con recursos suficientes para su pleno desarrollo y bienestar. Esto es una obligación del Estado atender a que esto sea así. Por supuesto, el mejor entorno es la familia cuando reúna estas características y, si no, la familia extensa. Las familias de acogida, a las que quiero dar las gracias desde aquí, con colectivos de estas familias, nos hemos estado reuniendo y la verdad es que en muchos casos son familias heroicas que no tienen la atención necesaria y que no se solucionan con hacer campañas divulgativas. Estas familias deberían tener un acompañamiento desde el principio, tanto la familia de origen como la de acogida. Acompañamiento en todo el proceso que facilite que los niños y las niñas puedan regresar a su familia de origen. Un sistema de información eficaz para las familias que desean acoger y formación, en muchos casos, puesto que algunos niños y niñas que van en acogimiento familiar necesitan cuidados específicos. Quiero resaltar aquí, antes se hablaba de los menores extranjeros no acompañados, la cifra muy, muy, muy pequeña de estos niños y de estas niñas que tienen acceso al acogimiento familiar. Con lo cual, esta PNL que nos presenta aquí el PP nos parece poca cosa. Vamos a ver qué pasa con las semientas que presenta el Partido Socialista y decidiremos el voto en consecuencia.